Muchas gracias por todos, fueron un muy buen equipo, yo creo que de los dos o tres mejores equipos que pasaron por aquí, por aquí, no me dejaron, no entiendes compañera, muy trabajadores todos, no pierdan su esencia, el buen trato con las pacientes, siempre traten como si se tratara de su hermana, de su mamá, sobre todo de las pacientes que se tratan. Entonces, pues, por mí nada más de todo, pues, que tenga mucha empatía con las pacientes y pues gracias, igual que todos los demás, gracias por habernos aguantado todo el tiempo, que si bien es cierto que somos, pues, besaditos a veces, pero es porque el servicio así lo requiere, porque la paciente, como lo ven ustedes aquí, nuestras pacientes son pacientes especiales, no son pacientes como los de todos los demás. Es un momento especial de la vida de las mujeres y nosotros estamos ahí, entonces, cuídenlas mucho cuando las tengan en control prenatal y, pues, mándenlas a tiempo, cuando vean la necesidad, repíranlas a tiempo y, este, y bien respetadas. Entonces, que si no yo me encargaré de ver otras necesidades. Pues ya me ganaron todo lo que hacen. Yo lo único que les digo es que se respeten ustedes primero para que puedan respetar a los demás, que no se sientan menos nunca, ustedes pueden, tienen todo el potencial, y ya ven que son una esperanza de realizar ustedes, ya están, ya terminan internados, y que no permitan que haya mediocridad de su vida, siempre se aprende de todo, y que no echen en tierra eso de que la empatía, porque realmente es lo que hemos pedido, el apropachar al paciente, el realmente ponernos en su lugar, y sobre todo estudiar para saberle resolver, no nada más apropacharlo, sino también tengo que estudiar para resolverlo en su caso, porque a fin de cuentas los pacientes actúen porque creen que no, no vamos a resolver su problema, y a veces también lo hacemos de psicólogos, de amigos, ¿verdad? La paciente como ve con una mirada de que nos estamos realizando, somos profesionalistas, somos mujeres, somos hombres, pero que vamos a resolver su situación, y es muy triste que a veces nos engañamos, abusamos, y realmente no les damos lo que nos paciente merece, ¿verdad? Lo que más pueden hacer con la paciente. ¿Qué? ¿Del servicio de ginecología? Me van a quitarlo, cuando salgo en un pasillo, me he ganado mi imagen de rura, y yo me he ganado mi imagen de rura, y yo me he ganado mi imagen de rura, y yo me he pasado cuatro años de mi vida, ese era el terror, y... que realmente el hecho de estar en un hospital, ¿verdad? En realidad es porque es la vida misma, así va a ser en otros hospitales, donde se ven a ser especializados, donde trabajen, van a tener que aprender a ser tolerantes, ser educados, poder ser autocríticos o criticar, pero con mucho, por decir mucho cargo, en un hospital antiguo, y van a encontrar muchos doctores de acuña, 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 porque somos la vida, ¿no? Y sí es cierto que a veces somos exigentes, o a veces pareciera que no los comprendemos, ¿verdad? Pero así es la formación del médico, ¿verdad? Así ha sido a través del tiempo, tiene que seguir siendo así. Nos duele, nos duele a veces no dormir, nos duele a veces no ir a comer, no bañarnos, pero eso nos va formando y nos da tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que yo no me daba cuenta que estaban todos desvelados y casi, y me decía que no es lo mismo, pero es la formación, los que nos tenemos que regañar, les tenemos que llamar a la atención, pero es la formación, no es nada malo, ¿eh? Entonces, así tómenlo y ojalá y puedan hacer una especialidad, y los que no pueden hacer una especialidad pueden ser médicos que denifiquen su profesión. Y si no, pueden ser más. Y también, muchas. Yo también, yo no puedo. Yo no puedo, ¿qué es un rollo, no?